Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a colorear el dibujo de Vegeta de Broly de 2018 Vamos a empezar coloreando la parte de su cabello Vamos por aquí Vamos por acá Vamos a pintarle toda la parte del cabello de Vegeta Pintamos la parte del cabello aquí, bajamos hasta acá Tenemos por aquí, le colocamos toda la parte del cabello Este huevo no es a color, realistamente solo sería el cabello en negro Y le haría unos detalles que sería delinearle su traje Y solamente pintarle de verde esto Bueno, vamos a delinearle todo por aquí Vamos por ahí Vamos por acá Ahora vamos a bajar esta línea de acá Estas líneas por aquí Le hacemos eso Vamos a colorearle aquí esas letricas Vamos a delinearle la parte de sus brazos Que no se le notan mucho las manos Que eso sería una buena ventaja Vamos por acá Vamos a delinearle por acá Vamos esto por aquí Y ahora sí Es el momento que estábamos esperando Ahora sí Vamos a pintarle Su... La parte que les dije de verde La pintamos por aquí Este es un marcador pelicán Y es un marcador permanente Y es de 418 de tinta Y hacemos eso Ahora sí Vamos a hacerle la parte de sus líneas que llevan la oreja Y listo Bueno amigos Es aquí el video Espero que te haya gustado mucho Dale like Suscríbete a mi canal Activa la campanita de notificaciones Bueno, cámaras Hasta la próxima Activa la campanita de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!